El fin del segundo día en Hong Kong. Jem pao, jem pao. Total que ha sido un día un poco de relax familiar. Un poquito de paseito, no sé qué. Y luego nos hemos ido a cenar. Y nos... para variar. Yo ya lo conocía después de haber estado el año pasado aquí 15 días sufriéndolo. Yo pensaba que este hombre exageraba mucho cuando habla de Santonita la Fantástica. Pero no, no lo es. O sea, es espectacular la comida que había en la mesa. O sea, no es indescriptible. Pues eso, que nos han cebado. Nos hemos ido a un hot bowl. Y nos han puesto de comer... Como se come aquí. Que les dices que está lleno. Y media hora después te siguen echando comida en el plato. Y sigues pidiendo por favor que no te echen más comida. Y te la echan. Y te la echan y te obligan a comerlo. Así que... nada. Nos hemos inflado. Hemos terminado. Hay que decir que hemos terminado comiendo sin camiseta. Hemos terminado comiendo sin camiseta. Ha habido un momento surrealista. Estábamos en un restaurante y... Y hacía calor. Y ha llegado Mayarnin, que es el maestro de aquí y tal. Y ha dicho... A tomar por culo la camiseta. Me han desnudado a mí. En Mongolia no pasó nada. Y ha cogido a este hombre y ha dicho... Quítate la camiseta. O sea... Yo creo que nos querían ver el pecho. Ver el pelo del pecho. Total, que hemos terminado cuatro ahí sin camiseta cenando. Con un show bastante curioso. No sé cómo la gente no ha flipado más. Pero bueno. Encima nos han regalado unos collaritos y unas cosas. Yo creo que no se va a ver. Sí, sí, se ve. Aquí se ve... La foto... De todos los sombretones con pelo en pecho. Bueno, todos. No solo este y yo. Bueno, ya pondremos fotos. Que se ve que... Bastante mejor. Y nada. Reencuentro con toda la gente que conocí aquí el año pasado. Gente muy maja. Y cada vez se portan mejor. Ahora es que un... Un lujazo de gente. Nos están intentando encontrar alojamiento tantón. Que parece que sé que los sitios que ponían... No son para extranjeros. La Lonely Planet. Mete más patas. Y ahí andamos. Mañana por la mañana recogemos nuestra ropa sequita y limpia. Que nos han llevado a una lavandería tintoliría. Y a la 1. Se han hecho unos regalitos. Se han hecho unos regalitos. Se han hecho unos collares, unos... Una pulsera y tal. Y nos vamos a tratar mañana a la 1 de la tarde. Pero ya llegamos a las 5. Llegamos a las 5. Intentamos encontrar al CITS. Intentamos gestionar la... La excursión al templo colgante y a las cuevas estas que hay como 25, 21. Unas pruebas... Veo que tal están. Y al día siguiente a Pekín. Así que nada. Yo creo que para el siguiente seguiremos. Si hemos pasado esto... Ya lo único que nos faltaba era la muerte por explosión. Y yo creo que lo hemos hecho. Hemos estado cerca. Pero bueno... Lo que pasa es que esto nos jode un poco. Porque pretendíamos llegar a Madrid. Pesarnos otra vez. Y decir... Hemos perdido 4 o 5 kilos. Pero es que los hemos recuperado esta noche. O sea que... Llegaremos y pesaremos lo mismo. Que se le va a hacer. No podrá ser impresionante. Por lo menos la barba ha cambiado un poquito. Así que nada. Bueno. Más vídeo mañana. No le das. No le doy. No le doy.